Diego Arrabal vive una pesadilla por la seguridad del rey Juan Carlos en Abu Dhabi. El periodista viajó al refugio del emérito en busca de imágenes de su día a día. El rey Juan Carlos se encuentra refugiado en Abu Dhabi desde que se iniciaron causas de investigación en su contra. Fue Diego Arrabal quien decidió viajar hasta la isla en busca de imágenes que puedan brindar información del día a día del esposo de la reina Sofía. Hace aproximadamente 15 días, Diego Arrabal y un equipo especializado organizaron un viaje que tenía como finalidad obtener imágenes de la vida que lleva el rey Juan Carlos en esta isla paradisíaca. Increíblemente, lo que parecía solo un viaje simple para obtener información precisa sobre el rey Juan Carlos se convirtió en una verdadera pesadilla para el periodista de Viva la Vida. Tras obtener fotografías y grabaciones del padre del rey Felipe, la situación del equipo especial enviado a Abu Dhabi se complicó, ya que la seguridad del emérito comenzó con una persecución incansable contra el equipo de Telecinco. Según Diego Arrabal, no fue suficiente con borrar todo el material obtenido en esas pocas horas en que encontraron el refugio del rey Juan Carlos, sino que, para lograr salir del país, el periodista fue obligado a firmar una declaración jurada con la que no estaba de acuerdo. Diego Arrabal confiesa haber vivido momentos de suma tensión, donde realmente temía por su seguridad. Afortunadamente, ya se encuentra en París con la firme intención de recuperar la información que fue borrada por la seguridad del rey Juan Carlos y afirma que su equipo y él están convencidos de que sus contactos están trabajando para dar marcha atrás con lo realizado con su material de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias.